Y cuéntame, ¿a dónde te lleva tu mente? Revisa si es de día o de noche, si estás solo o con alguien más, si es un hogar en el campo o en la ciudad. Suéprete y compre. Gracias. Revisas, siente, percibe con todos tus sentidos. Es una mano abierta, está cerrada, hay alguna emoción en la mente, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, ahora regresemos a cuando tiene 25 años y dime, por el aspecto que tiene, que es un joven, ¿le ha ido bien o mal? Febril. ¿Por qué no le ha ido? A pesar de que tienes cosas más febriles porque no tienes con quien compartir, estás solo. ¿Económicamente está bien? Sí. ¿Por qué se ve bien? Construir. A construir. Bien, ahora adelantémonos un poco en esa vida y vamos a ver qué sucede. Gracias. 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 ¿Qué es la señora? ¿Qué está sucediendo? Está en cama. ¿Está en el carro? En cama. ¿Dices está en cama? Ajá. ¿O sea, enfermo? Sí. ¿Y cuántos años tiene ahora? Cincuenta y tantos. Cincuenta y tantos. ¿Está enfermo? Sí. Sufre un accidente. Sufre un accidente. ¿Qué accidente? Un golpe en la cabeza. ¿Mueve a causa de eso? Por lo sé. Revisan. Vean el momento en que se accidenta y se pega en la cabeza. Y práctiquenme, por favor, con detalles. ¿Qué es lo que sucede? No. Iba... Iba caminando y le cayó algo pesado en la cabeza. Ajá. Cuando le cae algo pesado en la cabeza, ¿qué pasa con él? Cae el piso. Cae el piso. No. ¿Y qué le sucede? Cae el inconsciente. Cae el inconsciente. Cae el inconsciente. Cae el inconsciente. ¿La gente lo olvida? No. 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 ¿Por qué? ¿No hay nadie? No hay nadie. No. ¿Qué le sucede? Despierta. En un cuarto. Despierta. En un cuarto. Y ese cuarto en un cuarto. 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 y ahora que está sucediendo está muriendo está muriendo debido a ese golpe vamos al momento en que se accidenta y vamos al momento en que se accidenta ubica el tiempo como si los malos se caen solos ahora viene por favor si eso que está sintiendo ese hombre es lo mismo que siente Aaron cuando le damos a crisis convulsivas que no se hace ese país es que no siento nada ahora entonces vayamos al hospital donde está muriendo muere metido a ese golpe te desprendes con facilidad de ese cuerpo significa entonces que vas a hacer la luz o ya estás bien y 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 en estas semanas si el universo lo permite pero de esa salida y de esa salida y de esa salida que hay que luchar por las cosas que en verdad te hacen feliz que hay que luchar por las cosas que en verdad te hacen feliz ¿lo lograste o te faltó? faltó ¿y qué mensaje le quieres dar a Aarón? que eres tú mismo pero no estaré libre no se deje vencer no te dejes vencer que quiero que en este con él lo procure tanto como a sí mismo quiero que te aportó del otro lado a mí quiero que te aportó del otro lado a mí ... Gracias. 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 Ahora, Aaron, entrega esas crisis convulsivas, entrega todo lo que haya afectado en tu cabeza, que se lo lleve, y para que sea como más, para que lo fuerces como que sea así más en tu cabeza. Recuerda en tu cabeza y en tu cabeza. Ayuda a esa sanación. Retira todo lo que pudiera estar mal aquí. Algún pequeño circuito, algún pequeño músculo, algún filamento, alguna neurona algo que esté causando todo ese descontrol. Retira. Mientras él lo hace de aquel lado, y lo hace de este. visualiza, sienta la luz verde que te envolve tu cabeza, que baja por toda tu columna vertebral. Y mientras él lo retira en aquella dimensión espiritual, tú lo retiras de esta. y esa luz verde es sanadora, sienta, con tu propia gestión. Y si ha se sent Ruth, tú lo retira en aquella dimensión espiritual. Y si. Y si. Ahí tienes. Y si. ¿me quieres platicar cómo lo estás haciendo? ¿cómo retira ese borde en la cabeza? imagino ¿qué sale? el nariz imagino ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? el árbol verde con blanco muy fuerte estoy envuelto en el árbol verde con blanco muy fuerte ¿quieres pedir asistencia a tu ser de luz? el árbol verde con blanco muy fuerte ahora no tiene que ser de luz que necesitan de su asistencia ¿qué vas a hacer? 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 o sea una manta roja ¿como una manta roja? ¿como una manta roja? ¿qué podemos hacer? ¿con la atención? ¿que vas a hacer? o así dice, estarás bien pregúntame por favor si hoy sanas esos ataques esas crisis convulsivas ¿qué te dice? el jefe pídele por favor que escanee todo tu cuerpo que pida autorización a la luz para escanear todo tu cuerpo y retirar cualquier pequeña cosa que le te haga por muy chiquita que sea el afecto de tu salud y la fecadilla 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 una manchosa tiene un cuerpo de luz ¿en qué color es la luz con tu cabello? blanca con blanca blanca con mucha gratitud en tu corazón porque el amor es el que salve el amor es el que alivia y ese amor que estás sintiendo si con una gratitud estaría mejor ¿y qué sigue siendo? se lleva esa luz con ¿te la ayuda? ¿y físicamente sientes algo? ¿qué sientes? 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 ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Tú quieres serlo, no? Sí. Excelente, no sé lo que sí, lo que sí quieres. Porque si dices que sí, el universo se entera y empieza a hacer cosas lindas para que tú seas feliz. ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Pregúntale si hay alguna otra razón por la cual tuvieras esas crisis conclusivas? ¿Listo? 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 Excelente. ¿Listo? Excelente. ¿Listo? 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 No se preocupen en ese estado tan especial. ¿Listo? 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 ese pensamiento inconsciente tuyo, propio, pudiera estar afectando a tu saludo? No puedo salir adelante. Ahora que ya escuchaste tu vida a tu cerebro, que te dijo que si sanas, ¿quieres tener fe? Bien, entonces me entregas ese pensamiento y me llevo, ya no tienes nada que hacer ahí, ¿cierto? Bien, entonces me llevo ese pensamiento. Mi mano es como un man grande, que atrae ese pensamiento negativo. Prepárate porque lo vamos a sacar, lo estamos llevando, nos llevamos ese pensamiento negativo, lo estamos sacando, sino que no hay nada absolutamente. Lo estamos sacando, lo estamos sacando. Siente, esté consciente de cómo se va, lo estamos sacando, lo estamos sacando, se va, se va ese pensamiento, se va ese pensamiento y en su lugar pones felicidad. no hay nada, ahora sí. Ahora sí, con felicidad, con salud, por buen estar, por alegría, todo lo que te dijo en tu ser de luz. ¿Te gusta con él de eso, mamá? Pregúntame tú, ser de luz, si por favor te puede llevar a una vida pasada, que me fuiste un triunfador, un luchador, una persona que no se lo vio, que no se dejo caer, que luchó hasta el final. ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer eso? Una familia. ¿Cómo? Una familia. 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 Grande. ¿Qué nacionalidad parecen tener? Una familia. 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 escena donde no se da por vencido? Si. ¿No quieres platicar de lo bueno? Mi amor. ¿Dónde está solo? ¿Cómo? ¿Dónde está solo? ¿Dónde está solo? ¿Y qué está sucediendo? Está. Está lejos. Está lejos de casa. ¿Está lejos de casa? ¿Está solo? ¿Y qué está sucediendo, mamá? Está lejos de casa. ¿Cómo? Está lejos de casa. ¿Y qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Te refieres a sus bienes? ¿Y ha extincado como derrotado? Sí ¿Cómo te llamas ahí? José José José, ¿te logras levantar de ese golpe? Sí ¿Cómo lo haces? Mi mamá mujer ¿Cómo? Mi mamá mujer ¿Y esa mujer quién es? Me va a ser Me va a ayudar a levantar ¿Estás hincado por lo triste y deprimido o porque te sucede algo físicamente? Porque me sucede algo físicamente ¿Y qué es? Daño ¿Hm? Daño ¿Qué te entiendes? Daño ¿Por? Como golpes Golpes ¿Alguien me lastimó? Sí Ahora vamos a otra escena Y cuéntame, ¿qué le está pasando ahora que no se decae y se deja de ser? Está con la mujer que lo ayudó a levantarse Está con la mujer que lo ayudó a levantarse Está con la mujer que lo ayudó a levantarse ¿Y qué le dejas? Sí, pues no Bien ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora ya tiene Esta vez la voy a rodar Pero cuando es linda Está caminando junto a un río Dijiste que está encadenado Caminando Oh, caminando Es que estás hablando como muy bajito Está caminando cerca de un río Como cuantos años parece tener Alrededor de los cuarenta y cinco Bien ¿Y qué sucedió ahora? Ya está en la En la cena del principio Los niños ya están grandes Los niños ya están grandes Tienen alrededor de dieciocho Sí, pues está sentado junto a la muchacha Se están riendo Se están riendo Y hay otro niño Y hay otro niño Otro niño Como a mí Están los papás Y los papás de la muchacha Y los papás de la muchacha ¿Y qué sucedió? Está conversando ¿Y qué? Saber mucho Aquí se está A mí me está jugando ¿Su vida es feliz? Sí ¿Sientes la fuerza libre? Sí ¿La fuerza física y la fuerza mental? Sí ¿La fortaleza interna la sientes? Sí entre más la sientas tu cerebro empieza a trabajar para generarla así es que te alites a fortalecer un término póntela para que seas un luchador, un triunfador una persona que no se deja vencer ante las situaciones diversas de la vida sienta si viene a estar libre ahora vamos al final de esa vida al final de la vida de José vamos a ver como muere su cuerpo una sonrisa una sonrisa ¿muere mi viejito? si ¿cómo? ¿cuántos años tenés? alrededor de la noche ¿muere feliz? si ¿estás solo o acompañado? acompañado ¿de quién? la señora ¿la señora? ¿de sus hijos? ¿de sus hijos? ¿se desprende con facilidad de ese cuerpo? ¿de qué muere? ¿de qué muere? por la edad por la edad ¿ya está yendo hacia la luz? ¿qué muere? ¿qué muere? ¿qué muere? valorar a sus seres queridos más que cualquier tesoro valorar a sus seres queridos más que cualquier tesoro ¿qué muere? ¿qué muere? apoyar siempre a las personas que la puede ¿y cuál es el mensaje que da para no? ¿no? ok aprovecho y responsable junto a mí que me ofrece mi amor ahora voy a ver más fuerte aqui un poco más un poco más un poco más aquí chame Ahora entonces le damos las gracias a José por lo que te mostró hoy, por hacer un mensaje tan breve, por permitir que tomaras de él esa fuerza interna, esa fuerza física y mental. Le damos también gracias a tu propiedad, a tu ser de Dios, gracias por la asistencia de hoy y de siempre. Y ahora sí, prepárate ahora un poco que vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás muy profundamente, cuando pongas tu cabeza sobre la mano, dormirás muy profundo y seguirá llegando información, toda para tu bienestar, para tu beneficio. Desde hoy sientes esa fuerza interna, que te protege, que te cuida, que hace que nunca caigas, que no desmayes. Porque la sanación hecha está. Ahora, prepárate ahora. Ahora prepárate entonces para regresar. Envuélvete en esa luz que puso ahí tu día, tu ser de luz, envuélvete ahí. Armoniza tus chakras, ya sabes cómo se armoniza. Llena de luz. Aquí vive, armoniza el día. Llena de luz. Llena de luz. Visualiza la sanación, la armonía. Porque tu mente es capaz de todo. Tu mente sana. Tu mente se fortalece. Tu corazón también en tu espíritu. Llena de luz. Llena de luz. la armonía y la armonía a la altura de los solitarios también, la armonía y prepárate entonces porque vamos a regresar seguimos regresando dos, tres un total bienestar confortablemente seguimos regresando cuatro seguimos regresando con esa fortaleza interna, con la salvación de hecho seguimos regresando toda la pesadad de tu cuerpo se va a desaparecer ya no la necesitamos cinco este un poco ¿y cómo está usted? usted ¿interesante? muy interesante para los que hago sesiones siempre es algo siempre es algo que nunca me espera todo siempre tiene una explicación y una lógica pero lo más maravilloso de esta es que las personas tienen la información ahí en su archivo listo para saltarlo y empezar a cortarlo ah, ya está que bonito ¿verdad? así es de que acuérdate la corte de ese interno ¿de acuerdo? ajá así como nos vemos en la vida de José ¿cómo te sientes? bien estoy bien un sueño ¿tú quisieras que compartieramos tu sesión en la web? en el interno sí ¿qué recomendación le darías a un chavo que quiera vivir en la diagnosis y que no se puede porque ya sabes que hay muchas creencias y ideas de la diagnosis le recomendaría que no se bloquee antes de probar algo nuevo por lo regular uno suele bloquearse a uno mismo le espanta el hecho de algo nuevo o algo a lo que no estamos acostumbrados y no se abre a experimentar nuevas cosas ¿te recomendación entonces es ¿por ahí van nuevas cosas? por ahí van nuevas cosas sin miedo y dispuesto a disfrutar lo que suele pasar sus resultados ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? desde que te sentaste en el 16 no arreglar como era en medio ¿qué pasa en el día? ¿cuándo? ¿quieres decir la fecha de hoy para que te quede de recuerdo en tu grabación? la fecha de hoy si no me equivoco 4 4 noviembre 2017 2017 ¿estamos en la ciudad? estar rean como a mí la ¿qué pasa en la ciudad? la fecha de hoy